Y una puta subió al cielo Y a echar un polvo con Dios Y una puta subió al cielo Y San Pedro que la vio de rabias en la cascó Yo tenía una novia policía Que ella no fumaba pero a mí no me importaba Pero un día cabreada se levantó Y a la cárcel de cabeza por camello me metió Y dije no, no policía, no Pero me fui a echar una novia militar Que tampoco fumaba y que tampoco me importaba Pero el día que la cosa no funcionó Con un fascista al agua y puta me la pegó Y dije no, no militar es no Me la encontré al final una novia más normal De tan buena que estaba al mirar la alucinaba Pero el día que yo me la quise tirar O un cura la mia dentro Also se había de casar Y dije no, 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 no No, no policía no, no militares no, no curas no, no, no policía no, policía no No, no policía no, no militares no, no curas no, no policía no, policía no